Esta semana en CD-RAS, los nuevos BMW X4, Hyundai Santa Fe, Lexus RX 350L e Infiniti Q50 acaparan todas las miradas. Desgranamos todas las cualidades de estos nuevos modelos que irrumpen en el mercado. Versión GT y nuevo cambio automático de 8 relaciones. Estas son las características del 308 que tenéis en pantalla. Nuestro equipo de pruebas se pone a los mandos de esta versión deportiva del exitoso compacto de Peugeot. En competición asistimos a la puesta de largo del equipo Campos Vexatec Racing de Fórmula 2, que en este 2018 afronta su séptima temporada en la antesala de la Fórmula 1. Celebramos el Día Mundial de la Mujer con el colectivo taxista. Blanca, Mariló y Oliva, tres generaciones de féminas al volante, nos cuentan cómo ha sido y cómo es trabajar en un sector mayoritariamente masculino. ¡Arrancamos!